Venezuela, información en directo a esta hora, se instala la tercera cumbre de la CELAC y la Unión Europea en Bélgica. Allá se encuentra nuestra compañera Maysber, Patricia Bolívar, con los detalles. Adelante Maysber, te escuchamos. Ok. ¿Cómo está la vicepresidenta? Hace esa, a esta hora establecemos el contacto informativo desde Bruselas, Bélgica. A mi lado se encuentra la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. ¿Cuál es el mensaje que Venezuela trae a esta tercera cumbre de la CELAC? Bueno, estamos llegando a una cumbre histórica de dos bloques de países marcados por desequilibrios, desigualdades. Y Venezuela, ¿qué aspira? Venezuela aspira a caminos de paz para todos los países del mundo. Venezuela aspira a cooperación genuina, verdadera, que sea fructífera para los pueblos, los pueblos que están en las calles, que esperan algo de sus gobernantes. Así que venimos con mucha esperanza para traer el mensaje de Venezuela, el levantamiento del bloqueo criminal contra nuestro país. Así que traemos de parte del presidente Nicolás Maduro mensajes de paz, de armonía, de cooperación, que debe ser la ruta que sigue y que guía a nuestros países. Al mismo tiempo se realiza también la cumbre de los pueblos, precisamente aquí en Bruselas. ¿Cuál es su mensaje y la participación de Venezuela en ese lugar? Bueno, Venezuela estará allí siempre llevando la verdad de nuestro pueblo. Por ejemplo, ustedes saben que la humanidad hoy tiene grandes desafíos, uno de ellos la crisis climática. Es penoso ver cómo la gobernanza occidental gasta más de 30 veces en guerras, en instancias militares, de lo que se hace para actuar, para mitigar la crisis climática. Así que vamos con el mensaje. Promover la igualdad, promover la paz, promover la cooperación y sobre todo una acción conjunta contra la crisis climática. Muchísimas gracias. Bien, en las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez, quien llega a este lugar para participar en la tercera cumbre de la CELAC y la Unión Europea, que se realizará en este país los días 17 y 18 de julio. Venezuela, información en directo, de inmediato escuchamos declaraciones del primer ministro de San Vicente en las Granadinas, en la inauguración de la tercera cumbre Unión Europea-CELAC. La Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe están reunidos aquí en Bruselas para mejorar aún más la vida y el estilo de vida de nuestros pueblos y de la humanidad. Somos líderes de 60 países, casi un tercio de los miembros de Naciones Unidas, que incluye 1.200 millones de personas o el 16% de la población del mundo y el 20% del PIB mundial. Podemos realmente mejorar la situación para todos si realmente queremos actuar de manera respetuosa y honrada, con un multilateralismo, con arreglo de los preceptos del derecho internacional y siguiendo los requisitos de paz, prosperidad, desarrollo sostenible y seguridad. Cada una de estas palabras tienen un significado real, no son solo vocabulario diplomático. Desde el punto de vista estratégico, la Unión Europea-CELAC tiene el potencial de que juntos logren la multipolaridad para un mundo mejor. Nos reunimos en un momento de terribles perturbaciones mundiales, con arquitectura, con retos terribles de carácter existencial, sobre todo los relacionados con el cambio climático, la pandemia, pobreza, inseguridad alimentaria, inseguridad de los ciudadanos, desigualdad en las naciones y entre naciones, incluso aquellos que tienen un legado histórico, genocidos internos y en esclarecimiento, los abusos de aspectos de las innovaciones tecnológicas. Pero a pesar de todo, nosotros en Unión Europea y en CELAC vemos posibilidades y puntos fuertes. Y juntos, junto a otros países, podemos organizar soluciones para un mundo mejor, para toda la humanidad, no solo para una minoría privilegiada de unos cuantos países. Pero para nosotros, para tener éxito, tenemos que acabar con la situación inaceptable de que los fuertes hacen con impunidad lo que quieren y que los débiles sufren. Bueno, es un hecho histórico que Europa... Bueno, en estas nuevas relaciones, Europa sigue siendo el principal beneficiario en unas relaciones en que toda América Latina y el Caribe han estado y se han estado bajo un yugo de desigualdad. Esta cumbre debería reconocer esto y avanzar y hacer correctivos en varios frentes, en una manera beneficiosa para ambas partes. Pero teniendo en cuenta aquellos dentro de nosotros que históricamente han estado y siguen estando desaventajados. Esto es una cuestión de justicia elemental. En la cumbre, esperemos que llegue a una conclusión insatisfactoria sobre una serie de temas importantes que nos preocupan, como son el desarrollo sostenible inclusive, la seguridad alimenticia, una plena reforma de la arquitectura financiera mundial con arreglo al proyecto de iniciativa Princeton, ambiciones y acciones sobre el cambio climático, mitigación y adaptación, resultados y compromisos concretos sobre finanzas y la financiación del fondo de pérdidas y daños, fondo de pandemias, educación ciencia y tecnología, fronteras y recursos del espacio en el fondo marino, el transporte marítimo, la transición digital, la justicia reparatoria, genocidio, el establecimiento, las sanciones materias sobre algunos miembros de CELAC, la injusta y contraprudente utilización como arma del sistema financiero y bancario, la interferencia ilícita en los asuntos interiores de los países, la búsqueda de paz y seguridad y la promoción de derecho internacional. En fin, estas cuestiones fundamentales y otras, sin duda, van a generar diferencias de uso, incluso controversias, pero yo creo que sí que vamos a poder llegar a resultados satisfactores en la mayoría, si no en todos los temas. Es evidente que va en interés de todos hacerlo. Nuestros pueblos esperan que trabajemos de manera madura y constructiva para mejorar la situación. Las experiencias intercambiadas de nuestros pueblos y las civilizaciones del Caribe y de América Latina han tenido que transformarse en formas e instituciones para fomentar el diálogo y la resolución de temas peligrosos, respetando las condiciones. Y es necesario que haya una interconexión entre nuestros pueblos, entre las entidades del sector privado y la sociedad civil en todos los ámbitos de actividad. Ahora, soy consciente de que estos miembros de la Unión Europea pueden tener una preocupación comprensible con la situación en Ucrania, pero esta cumbre no debería convertirse en otro campo de batalla inútil para discursos sobre este tema, que ha sido y sigue tratándose en otros foros más pertinentes. La diplomacia madura es lo que hace falta entre las partes contencieras para encontrar una resolución que si no totalmente satisfactoria para ambas partes, pero que al menos... Venezuela, de inmediato escuchamos la intervención de Argentina en la tercera cumbre de la Unión Europea. A mí un honor dirigirme a ustedes en este encuentro. Volvemos a reunirnos después de ocho años. Y aunque el mundo de hoy es otro, nuestra voluntad de transitar un camino común para enfrentar unidos los nuevos desafíos, parecen mantenerse inalterables. Me dirijo a ustedes como miembro de la CELAC luego de haber ejercido su presidencia pro-témpore en el año dos mil veintidós. Entonces, dos lemas nos inspiraban. Primero, que nuestra región esté unida en la diversidad. Segundo, que América Latina y el Caribe sigan creciendo como una zona de paz. Llevamos a cabo esta labor como una continuidad del trabajo realizado por países que nos precedieron, como México, buscando conducir a la CELAC hacia su fortalecimiento institucional en tanto proyecto como una expresión genuina de los intereses de nuestro continente. Con satisfacción puedo afirmar que con mucho esfuerzo hemos hecho de la CELAC una construcción colectiva, conscientes del valor de cada uno de sus miembros. La Argentina es parte de esta comunidad, con la profunda convicción de que el trabajo mancomunado que valora la riqueza cultural de la región, robustece nuestra voz en el escenario global. Con estas ideas fundantes y destacando la importancia central que tiene para nuestra comunidad la alternancia, hicimos el traspaso de la presidencia pro tempore a San Vicente y las Granadinas, quien ha liderado exitosamente los trabajos preparativos para esta cumbre, poniéndonos a entera disposición para acompañar semejante tarea. Nuestro objetivo primordial pasa por afianzar la integración latinoamericana y caribeña. Estamos convencidos de que este es nuestro destino común y que debe ser construido de manera constante, generación tras generación. La pandemia del COVID-19 demostró la importancia de la solidaridad entre las naciones latinoamericanas, también las caribeñas, y puso en valor a la CELAC como mecanismo de diálogo y concertación política, en un contexto en que las instituciones multilaterales fueron puestas a prueba por una crisis sin precedentes. La presidencia pro tempore a Argentina buscó avanzar desde una agenda enfocada en la gestión de la pandemia hacia una agenda post-pandemia. En el entendimiento de que la CELAC constituye la plataforma ideal para mejorar el posicionamiento de la región en su plano externo, buscamos profundizar el relacionamiento tanto con nuestros socios extrarregionales como con distintos espacios y organismos de integración regional, potenciando las relaciones existentes y explorando a la vez nuevos vínculos con otros actores globales. En este marco promovimos el relanzamiento del diálogo con la Unión Europea. celebrado en octubre del 2022, cuando se llevó adelante la tercera reunión de cancilleres de ambos bloques. Allí aprobamos una hoja de ruta que pavimentó el camino que nos condujo hasta el encuentro de hoy. América Latina y el Caribe es una región marcada por profundas brechas socioeconómicas, donde millones de personas se enfrentan a la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. Como el resto del mundo, hemos enfrentado una crisis en cadena que ha determinado efectos perniciosos sobre nuestras sociedades, que se traducen en un incremento de la inseguridad energética y alimentaria y en un empeoramiento de los principales indicadores sociales. En el caso de Argentina, a esa crisis encascada se sumó el efecto negativo generado por una deuda con el Fondo Monetario Internacional que mi gobierno jamás hubiera asumido, pero que afronta con mucho esfuerzo y profunda responsabilidad. Así actuamos, pero todos deben saber que en el tiempo que vivimos, ninguna reestructuración de deuda puede marginar a los empobrecidos ni postergar los sueños y el futuro de los países. El problema de la deuda externa también atormenta a muchos países hermanos de nuestra región. América Latina y el Caribe es la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa... Bien, la intervención de Argentina del presidente Alberto Fernández en la tercera cumbre de la CELAC Unión Europea.